Estamos presentando el régimen penal para el fútbol. Este régimen penal para el fútbol lo que hace es generar una estrategia a partir de una ley que tiene un objetivo muy concreto, que es terminar con las barras bravas. Nuestro objetivo es ir de manera constante y sistemática a lograr que las barras bravas sean sancionadas como tales cuando cometan delitos, los delitos que cometan las barras bravas o los grupos que se organizan al efecto de manejar el territorio de la cancha, el territorio del fútbol, van a tener penas agravadas. El segundo objetivo que tenemos es lograr el desfinanciamiento total de estos grupos. Hemos tipificado de una manera concreta el grupo, la figura del grupo que se organiza como barra brava. Y cuando se organiza como barra brava este grupo, el objetivo es que la justicia pueda perseguir concretamente a estos grupos delictivos.